El temita de los medios, os he traído una cosita que os va a gustar bastante Una nueva exclusiva de Crónica Libre de nuestros grandes amigos El Grupo Planeta, venga vamos ahí, vamos a ver que se cuenta Crónica Libre Uff, menuda primera foto Que se cuenta Crónica Libre, dice Grupo Planeta, Ferreras, Casals, Villarejo Y las ejecuciones de la mafia, lo cuenta Patricia López, como os digo en Crónica Libre Recuerdan que publicaron exclusiva en julio del año pasado una serie de audios Donde Villarejo junto a los ejecutivos del Grupo Planeta y Ferreras y tal Se autodenominaban la mafia, apuntaban a quien le iban a hacer una putada Traficaban con información policial, amenazaban con crearles a sus enemigos cuentas falsas Y declaraban sus intenciones de liquidarlos Ahora este medio ha obtenido la documentación que demuestra como estas intenciones Se convertían en ejecuciones judiciales con víctimas reales como la del empresario Pérez Dolset Muy interesante esta exclusiva que da Crónica Libre Dicen aquí que accede al documento de la causa contra el Grupo Audiovisual Ahora investigado junto a su presidente, José Crehueras, en Plaza de Castilla Y descubre que el Grupo Planeta compartió con el comisario Villarejo Un borrador de querella contra Pérez Dolset Es decir, participaron en la creación, confección y presentación de la querella anticorrupción contra Pérez Dolset Con pruebas falsas Que os voy a poner quién es Pérez Dolset Que lo explican también en Crónica Libre En otra noticia para daros un poquito de contexto Vale, básicamente Dicen aquí también que A ver si lo encuentro Vale, a ver, Pérez Dolset Pérez Dolset Dicen que Le hicieron, bueno, documentación falsa para perjudicarle Ay, coño, yo creo que estaba en esta Lo de Pérez Dolset, un segundito Yo creo que salía aquí A ver, hombre A ver, hombre A ver, a ver, a ver Este Pérez Dolset Empresario Y le condenaron a cárcel Ahora lo vemos Y ahora vemos cómo se fraguó eso Pérez Dolset Saldrá de la cárcel Tras pagar una fianza de 60.000 euros Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Decía en 2017 Titi, 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 titi Dicen aquí que En contra del criterio de la Fiscalía Que daba validez a los documentos remitidos Por el secretario general del Grupo Planeta Luis Elías Relativas al presunto desvío de fondos Por parte del empresario A Panamá Pérez Dolset fue detenido el 29 de junio Junto a otras siete personas Por el presunto fraude de subvenciones De la tecnológica Z-World Light Que ocasionó un perjuicio patrimonial De más de 100 millones de euros Como consta en la querella anticorrupción Pérez Dolset fue el único de los detenidos Que ingresó en prisión La querella Era contra 19 personas Los padres de Dolset Sus hermanos En definitiva su familia Como sabemos que suele ir esta gente Que suele ir a por absolutamente todo Entonces ahora lo que sabemos Es que Crónica Libre Ha accedido A ese documento Y cuentan Como se fraguó Esa cuenta Presuntamente Falsa Para meter para adelante A Pérez Dolset Porque era enemigo De esta gente Que la verdad es que Tenerlos de enemigos Es terrible Dicen que la cercanía Y el hermanamiento De los audios Iban mucho más allá De las palabras Planeta apuntaba Y Villarejo disparaba Los días claves De esta información Fueron entre el 24 Y el 28 de junio de 2017 Seis meses después De la entrada En escena Del comisario asuelto De Planeta José Luis André Vega El 24 de junio de 2017 Que era sábado Luis Elías Ahora también investigado En el juzgado 50 Envió a la Fiscalía Anticorrupción Un fichero Excel Con un listado De seis bancos Y 17 cuentas bancarias Que supuestamente Tendría el empresario Pérez Dolset En Panamá El documento Era esto O sea Un Excel basic Un mero listado En Excel El lunes 26 de junio de 2017 El fiscal Carlos Llanes Martínez Recepcionó Dicha información Y sin realizar Comprobación alguna Procedió A confeccionar Una querella Contra Pérez Dolset Y otras doce personas Es decir Tú le mandas Un Excel A la Fiscalía Anticorrupción Y ya Tían pa'lante No hace falta Editable Y todo Ya tiran pa'lante Con lo que venga Es acojonante Tío Esto es Es que es muy fuerte Dicen que ese mismo día Y con la querella A medio terminar Una persona dentro De la Fiscalía Anticorrupción Procedió a difundir Varias copias De la misma Curiosamente Uno de estos borradores En formato Word Es decir Que hacía posible Su edición Terminó en manos Del grupo Planeta Y otro exactamente Idéntico Fue a parar A los interminables Archivos Del comisario Villarejo Apareciendo finalmente En el material intervenido Por la Audiencia Nacional A nadie se le escapará Que para estos documentos Secretos y confidenciales Nunca debieron abandonar El edificio de la Fiscalía Anticorrupción Y para que este tráfico Fuera posible Villarejo Planeta O ambos tenían O tienen un colaborador Allí dentro Crónica Libre Está trabajando Para identificar A este señor X El 29 de junio de 2017 La querella era finalmente tramitada Y Pérez Dolset Y otras 12 personas Detenidas Por muy increíble Que parezca el relato O sea Todo esto con un Excel Con un Excel O sea Tú tienes a alguien Que te cae mal Le envías un Excel A esta peña Y la Fiscalía Te lo afina Es acojonante Tío Es acojonante Es terrible Decís por aquí A ver Un segundito Que os leo por aquí Cosas fachas en general Exacto Exclusiva de Crónica Libre Es de lo que estamos hablando Pues nuevos Nuevos tejemanejes De Planeta y Villarejo ¿Qué queréis que os cuente? Un día más Un día más En los medios de comunicación De este país Entonces Dicen aquí Que todos estos hechos Parecen confirmar Lo que ya declaró El comisario Villarejo En el Congreso de los Diputados Que por encargo De Mauricio Casals Para el Grupo Planeta Realizó un trabajo De inteligencia En un Excel Realizó Un trabajo de inteligencia Contra Pérez Dolset Aunque no lo deben considerar así Ni el juez García Castillo Ni el fiscal jefe Alejandro Luzón Que no parecen enterarse De la existencia De estas pruebas Pues simplemente No hacen nada Y ello A pesar de que el juez Ya procesó A los ejecutivos de Planeta Luis Elías Y Antonio López Por contratar a Villarejo Para espiar Al empresario Blas Herrero Dueño de la emisora Kiss FM Anticorrupción Solicita para ellos Cuatro años de cárcel Sabéis que no van a entrar ¿Verdad? Lo tenéis bastante claro La factoría del crimen Que montó el grupo Planeta Con Villarejo Pasará la historia Por sus frases memorables Somos la mafia Estas cuentas las hacemos Con el rabo Somos un clan O fue una semana muy dura Pero conseguimos que dimitiera Pero no sabemos La suerte que correrán Sus víctimas Pues tras más de cinco años De instrucción Sigue sin haber Investigación judicial En la audiencia nacional Sobre las maniobras Contra Pablo Iglesias Juan Luis Ebrean José Manuel Soria O Xavier Trías Esperamos que este varapalo De los juzgados De Plaza Castilla Haga despabilar A García Castellón Y a los fiscales Anticorrupción Y de hecho ya sabéis Que aquí está La otra exclusiva De Crónica Libre Que es que el grupo Planeta Y su presidente Están investigados Por falsedad En documento privado Revelación de secretos Denuncia falsa Y estafa procesal Este es el grupo Planeta Esto es el grupo Planeta Estos son los medios De comunicación De nuestro país Y este es el día a día De como fabrican Fabrican los bulos En este grupo Villarejo y su rabo Da para reflexionar La verdad que sí